Sacco y Banzetti, dos hombres jóvenes, jóvenes, adolescentes casi, 17 y 20 años. Llegan a Estados Unidos, vienen de Italia, inmigrantes italianos, anarquistas. Sacco, Nicola Sacco, 17 años. Y Banzetti y Bartolomeo, 20 años. Llegan ya a César América, pobres tipos, ¿no? Bueno, en fin. Llegan y empiezan a trabajar. Sacco trabajaba como zapatero. Y Banzetti vendía anguilas, pescados, ¿no? Pero eran militantes anarquistas. Y ese fue el error. En 1920 se produjo un hecho policial y mueren dos personas. Y roban 15 mil dólares. Unos tipos que no saben quiénes son. Y llevan una movida policial. Estos son los culpables. Este, ¿cómo te llamaba vos? Sacco y vos Banzetti, listo arriba. No, dice Sacco, pará. Yo soy zapatero, acá tengo la tarjeta. Ese día 20 de abril del año 20 yo estoy laburando en mi empresa. Y Banzetti dice, yo vendo pescado. Pero tengo 15 personas que pueden atestiguar que estaba laburando. No importa. Adentro, a la cárcel. Estuvieron 7 años en la cárcel. Y en 1927, silla eléctrica para los dos. La silla eléctrica es un invento norteamericano, democrático, muy artístico. Ponen a un tipo con electrodos y lo electrocutan en una belleza. Y se llevó a cabo la primera vez en Nueva York, en 1890. Una maravilla. Y hoy todavía se practica. Bueno, son métodos democráticos. La cosa es que este hecho, a nivel mundial, movió el avispero. Porque dijeron, che, quieren llevar a la silla eléctrica a dos tipos que no tienen nada que ver, que son inocentes. Entonces, el hecho en sí, el juicio, recorró un renombre internacional, quizás el más reconocido en el siglo XX. En todos los lugares del mundo se levantaron consignas a favor de Isaac Banzetti. Y en contra de esto, que había tenido un montón de controversias. Y los jueces, ¿por qué los metían en cana a los tipos? ¿Por qué eran asesinos? ¿Por qué habían robado 15 mil dólares? Un juez dijo esto, descaradamente. Mirá, no sé si mataron, no sé si robaron, pero son anarquistas. ¿Y qué pasa con ser anarquista? Bueno, los anarquistas, justamente, veníamos de la Revolución Rusa en 1917. Y esto fue en el 20, tres añitos. Tenían el miedo rojo, porque venían con pensamientos tremendos. Estaba la Primera Guerra Mundial, que acababa de terminar, del 14 al 18. Entonces, los anarquistas estaban en contra de la guerra. O sea, que estaban a favor de la paz. Estaban en contra de la concentración económica. Estaban en contra del racismo. Imaginaste, estaban en contra de todo lo que promovía Estados Unidos. Así que lo metieron en cana. Pero tal fue la movida internacional, que el gobernador de Massachusetts, donde se llevaron a cabo los hechos, dijo, bueno, está bien. Vamos a armar una comisión investigadora. Que Perón siempre decía, cuando vos quieras que algo no se conozca la verdad, armá una comisión investigadora y vas a ver que no se conoce la verdad. Entonces, los tipos llamaron de acá, ya empezaron a investigar, tres semanas, che, son culpables. Pero la silla eléctrica en 1927. 50 años, porque los yanquis si tienen algo es que son democráticos. 50 años después de haberlos electrocutado, el gobernador de Massachusetts volvió a investigar 50 años, 1977, y dijo, che, vos sabés que no son culpables. Bueno, habían pasado 50 años de su muerte, así que no pasa nada. Pero por lo menos la memoria quedaron a salvo, ¿viste? Bueno, en 1972 se hizo una película muy interesante, Sacco y Bancetti. Ennio Morricone hizo una música extraordinaria y la cantó una mujer artista norteamericana, Joan Baez, cantó esa melodía extraordinariamente. Acá quiero cerrar con esta idea, hubo un criminólogo muy importante que dijo, los delincuentes fracasados están en la cárcel, los exitosos están afuera. Porque, como decía el genial Oscar Arnulfo Romero, monseñor salvadoreño asesinado, un 24 de marzo de 1980 en El Salvador, la justicia es como las víboras, muerde a los que andan descalzos. El Indio Sabana